Los estudiantes de enfermería de Alicante conocieron la importancia de pertenecer a los colegios profesionales en el recorrido que tienen por delante. Fue en el primer congreso de estudiantes de Alicante celebrado en Elche, en el que a través de ponencias se trataron diferentes temas que atañen a las futuras y futuros enfermeros, y que es imprescindible conocer durante el desarrollo de sus primeros contratos. Mesas de debate como la primera, que explicó a los estudiantes cómo funcionan las entidades colegiales. Acercarnos a los estudiantes antes de que acaben su vida universitaria, acercar el colegio a ellos y que empiecen a participar ya de actividades y de cosas colegiales. Es un instrumento que hace que estén unidos en un sitio como es el colegio profesional, donde van a tener las capacidades de solicitar cualquier necesidad que tengan, tanto formativa como de responsabilidad civil, asesoría, etc. Me pareció bastante interesante el tener la oportunidad de venir, ver lo que se hacía un poco y a ver si nos pueden guiar en el próximo paso que vamos a tomar, que es ya directamente el mundo laboral. Se debatieron otros aspectos del contexto profesional de enfermería, como la importancia de los estudiantes en los servicios de salud, el pasado, presente y futuro de los estudiantes de enfermería, y el intercambio de conocimientos entre los jóvenes y los experimentados profesionales. La profesión crece desde abajo y es muy importante que desde el principio nos trasladen ideas y también sean conscientes de lo que va a suponer incorporarse en una profesión como es enfermería. Yo creo que tiene que haber una simbiosis entre la experiencia de la gente que lleva muchos años y el equilibrio que hay que mantener con esta savia nueva. No podía faltar tampoco uno de los objetivos del colectivo enfermero y que tanto CECOBA como el Colegio de Enfermería de Alicante reivindican continuamente, la gestión y el liderazgo enfermero. Tenemos buenas enfermeras que son líderes, que han sido líderes, que han tenido buenas experiencias en gestión y todo eso lo deberíamos de construir en formato conocimiento y poder compartirlo con los futuros profesionales. Este primer congreso de estudiantes además contemplaba la exposición de los trabajos de investigación de algunos asistentes. La investigación es muy importante y por supuesto la queremos poner en valor y para eso se les ha pedido que presenten unos pequeños trabajos de investigación y a los cuales van a tener unos premios aquellos que han participado. Aunque sí que es verdad que es bibliográfico, da a conocer cosas que no sabemos. El mío en concreto va de la dieta mediterránea como protector en el Alzheimer. Y creo que aunque todos sabemos de la dieta mediterránea y del Alzheimer, no sabemos la relación que hay entre estas dos cosas. La escuela de RCP sorteó también 10 plazas para un curso de soporte vital básico y de manejo de desfibrilador semiautomático. Una jornada para poner el punto de partida a una carrera que han elegido por vocación. ¡Gracias!